Hola y bienvenidos fans de LB Games, hola y todos estamos aquí en Cibersalvo, continuando lo dejamos sin vacilación Vamos para el juego, que no hay mucho tiempo, hay que continuar, avanzar, pasaros a este juego Vale, mientras sea rápido Esto era lo que... vale, lo que hacía que... vale, ok Como siempre, se me da mal, no es un misterio Bueno, podemos atravesar a esta gente No, si me deja Joder, es que... joder, dos veces lo mismo ¿Cómo paso por ahí? Uy, es que no puedo ¿Puedo desde... desde que estoy colgado? ¿Puedo...? No Colgado no puedo atravesar, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, ahora ¡Oh! ¡Ah, me lo puedo saltar! Eso no lo sabía Si me salto el punto... Si me salto el punto de aparición y tal Mediante la transfusión esta, no me cuenta Eso está interesante Ah, sí, mira, es verdad Si me lo salto no... no cuenta Vale, aquí era donde estaba esto Ah, vale Siempre Vale, ya empieza... empieza... empezamos a... llegamos ya al... ¡Oh! ¡Ah! Esto que me hacía me daba puntos... sí, me daba puntos azules Vale Lo que pasa es que no me va... no me va a aguantar nada Pero bueno, lo que me dé ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero en serio! ¡Joder! No sé para qué lo cojo Total ¡Ah! ¡Pero en serio! ¡Ah! Me está pidiendo un juego... en el momento el juego más complicado que me he jugado este año ¿Eh? El de Enrin cuando salía en enero del 22 O sea, ya será para año que viene Ahí me hago daño, pero vos, idiota Vale ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Por favor! En los videojuegos, los pinchos nunca debería matarte un golpe Nunca Debería ser ilegal Sobre todo si son solo... solo los... ¡Ah! Es que... vale, vale, vale ¡Qué mal! Es que le pego a ese, pero luego se me olvida hacer el ataque otra vez Y entonces no pego al segundo dash Si impactas, puedes hacer otro dash, ¿no? Yo entiendo que eso funcione así ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, se viene otro episodio de una hora sin avanzar de fase ¡Pero tengo la punta! Es que tienes que repetir mucho un montón de cosas No quiero hacer ningún comentario al respecto de esto que acaba de pasar, ¿eh? ¡Joder! ¡Oh! ¡No, por favor! Porque ahora... ¡Wow! Porque ahora lo hago tan mal ¡Ay! ¿En serio? ¡Madre de amor hermoso! Venga, que no es tan difícil ¡¿Por qué?! ¿Por qué no ha llegado? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! No quería morir, ¿eh? Que no me fío ya, ¿eh? No Uff ¿Qué es eso? Ah ¡Decencio! ¡No! Vale Ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien De gomillas, de gomillas Ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba Ya se acaba, no dura siempre, no dura siempre ¿Qué? Vale, 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 vale ¡No, no, 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 no! Pensaba que esto iba para abajo por algún motivo ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale Venga, aguanta, por favor No tiene que estar muy lejos La, 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 el siguiente, el siguiente checkpoint Ah, no puedo llegar Puedo cargar el super ataque y tal Pero no puedo ¡No, no, 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 vale Bueno, 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 no pasa nada ¡Oh! Oh! Pero Pero ¿Por aquí? ¿Ah? Pero Si no hay nada Pues no hay nada ¿No puedo subir por ahí? ¿Me he dejado algo? Ah, no What? No Claro, esto llega hasta acá Ah, que tenía dobles altos, que imbécil Pero claro, es que me suena que es la segunda vez que ya digo No, no sé por dónde ir Y es que no usaba el doble salto Bueno, ya estaba muerto Vale, 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 doble salto Vale, vale, ya está Hecho Perfecto ¡Ay, no! ¡No! Vale, normal Es predecible Hoy no he visto pinchos El caso es que probablemente puedas no hacerle trigger a eso Pero es como muy difícil Es por ahí Entonces aquí arriba Es un secreto Nada me impide hacer esto El bicho se sigue muriendo El bicho se sigue muriendo ¡Oh, ole! Debería ser capaz ¡Ah! ¡Oh, oh! Dominio de todo tipo de chismes Ah, un logro En cuanto a todos esos objetos de especialidad hay diferentes Pero yo los he mezclado todos en tres O algo así ¡Ay, no! ¡Oh, ole! ¡Hostia! ¡Se las he devuelto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Hostia, idiota! Tengo que haber salto directamente a la derecha ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, 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 vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Suelta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! No entiendo. O sea, sí entiendo, pero me quiero enfadar. ¿Qué dices? Vale, ahora aquí. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Oh! Fíjate. ¿Cuántas me quedaran de estas? ¡Uy, no! Vale. ¡No, no, no, no! Vale. Aquí ya hemos estado. Es un comeback. Ah, puede ser. No sé dónde estoy. Vale. 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 A ver, tiene más tonto de todos. ¡Ah! ¿Qué le parece esto? ¡Uh! Vale. ¡Ah! ¡Guardado! ¡Ay, mierda! No quería eso. No me quedan tampoco tantos puntos. ¡Uh! Vale, vale, vale. No esperaba. ¡Oh! A ver. El Dr. Progen se ha convertido en un monstruo imparable. Nuestro clan se ha visto diezmado. Aumenta su poder con cada persona capturada. Nuestros cuerpos más poderosos. Nuestros guerreros más poderosos. Los elementales organizan un ataque sorpresa. Me liberaron, pero todo fue en vano. Progen continuó con su bestil. Yo lo vi todo. ¡Oh! Lore. Y dijimos que el lore de este juego me interesa cero. Eso es el Dr. Progen. Está mazadísimo. Va a tener ataque rarísimo, ¿verdad? Espera, ¿qué? Vale, 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 vale. Va a ser muy raro eso. Ah, lo sabía. ¡Que lo había visto! ¡Qué tramposito, eh! Eso ha sido muy... Los Mario estos que eran de engañar. Eso es lo que no podías ganar. O sea, simplemente tenías que cometer... Morir hasta que te aprendías todo el patrón. Al final, esto se controla bastante bien. Es que está complicado, eh. No hay nada. ¿Ya 과anta? No hay nada. No hay nada. Sí que llevo Ah, buena Oh, no, no, puta madre Oh, oh A ver, ¿cuál es el problema a ti? El de abajo Tengo que hacer que el que de abajo se venga a la izquierda ¿Para ya ahora? Es que, es que, madre mía, claro Es que estoy atrapado, no puedo más que recibir daño Vaya Demasiado brusco Lo valioso es la vida Puntos azules nos dan un montón Porque no me puedo, no, no me puedo bajar acá abajo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ay, qué mierda era esto, eh No, 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 no Me, todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ah, es que las explosiones me hacen daño No Poca vida, ¿eh? ¡Fuck! 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 ¿Que me matan las explosiones? Deben de ser porque otra cosa ¡Gracias! Ay, no, soy idiota He venido cuando no tenía que haber venido Bueno, ese también, vale Joder Oh, no, 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 no No me lo puedo creer, estoy muerto Ah, que esto se ve en una plataforma No me lo puedo creer Es que claro, encima está avanzando la mierda esa Se las ingenian, eh Para poner cosas dificilísimas Toma, aquí tienes una zona Que tienes que hacer corriendo Porque te persigue algo Con una gran cantidad de enemigos Difíciles de matar, por cierto El rollo es que no va tan rápido, ¿no? A que darme cuenta que el agua se electrifica Y que a eso, y que por ahí tengo que pasar corriendo No, no, no puedo pararme a matar a todo eso Joder Ya, tengo muy poca vida, eh Joder, ya, otro golpe Ya, no sé, ¿qué he hecho ahí? Me puede la impaciencia Espera, debería comprarme algún algo, tío ¿Qué es lo otro? Síntesis de objetos Ah, el rayo Bueno Bastante bien Ay, no A lo mejor me puedo Es que es que Una te vas a llevar Ah, esto no avanza No hay tanta prisa, entonces Joder Vale No hay tanta prisa, entonces Bueno, vale Mira, hoy ya te lo compro Que claro, yo venía con la prisa ¿De qué, joder? No hayу Tira Des copias Dos Tira 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 Vale. Vale. Ahí, ahí, poco a poco Vale, mal Vamos a aprovecharnos de la cosa esa Ah, vale, vamos, que sí que tenía uno Joder, digo, mejor no Vale, vale, vale Que no hay tanta prisa Vale, 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 poco a poco Oh, ¿dónde estoy? Ah, por el otro lado Bueno, ya era hora de que se me acabara eso Oh, perfecto Por arriba no había nada Ah, sale un secreto Ah, hay mil caminos Hostia, hay muchos caminos Vale, no es por aquí entonces Creo que es por aquí Yo Me chungo esto, eh Con esto que nos podemos recargar de mierda esta Oh ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Injusticia. Tamaño insulto a mi persona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, hay una más de vida! ¿Esto era esto? Pégame. Entonces sí que es por arriba Sí que es por aquí ¿Y esto qué es? Que imagino que del capítulo 9 Ah, vale, sí, este era el 4 reactor, 3 No estamos en el 5 o así En el 8, 1, 2, 3, 4 4 5 6 7, error 8, sin acceso 9, en el que estamos No, 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 no Yo quiero el 9 Ah, vale, que este era mi amigo Yo iba a matarlo ya Jo, cómo me alegro de verte Por un momento pensé que te habíamos perdido Pero mírate, estás que lo rompes Ahora, no me gustaría entremistarme contigo Hablando de enemistades Vía a Farito Ligiéndose hacia Mexas Seguro que es ahí donde está el Dr. Progen Vayamos a por ellos Lo tienes todo a punto Ah, vale Vale, vale Hay que entrar en el 9 Vale Eso es una mina Madre de Dios Vale Ah, pero bueno No he visto tanto bicho Vale No le puedes dar cuando no Ahora sí Dios Vale Eh ¿Qué es eso? Vale Copón Au Ay, no quería No quería pasarme al otro lado No pasó sin querer Buah ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cinco puntos? O así Ay, no Ay, no Tengo una poca vida Ah, vale Que al caer al suelo Se dividen dos Bueno, pues ya está A un toque A un toque Tío No No ¿Puedo iniciar? Yo prefiero reventar Oh 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 Como estoy jibando, eh. No me lo puedo creer. La columna de fuego es insta-kill. ¿Cómo supongo eso? Bueno, muriendo, claro. Mierda. No, 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 no. Ten cuidado con la parte de abajo hay una mina, eh. Ay, mía, que no le podría haber dado a la flor. Vale, ¿cómo vamos? ¿Qué dices? No, 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 no. No me lo puedo creer. Cuanto daño me acumulan. No. Vale, ya da igual. Eso es una manera. Esta es una manía muy mala ¡Ay, cuánta gente! Me lo merecía, la verdad ¡Oh, 40 minutos! Hemos avanzado muy poquito Es que tendría que ir matando a estos Pero me da una pereza tremenda ¿Qué dices? Es que los cabezas esas que dan vueltas Solo son vulnerables cuando les da la gana O sea, solo son una molesta Y vulnerables cuando les da la gana No cuando me apetece a mí Vale, gracias Vamos poquito a poquito Qué curioso que el fondo A pesar de ser un montón de Una cacofonía de lluvia y tal No se vea... No maree mucho Ese slice no lo estáis preparado Me dio tres de un tiro No se vea... ¡Vamos! ¡Hora, coño! ¡Oh, Dios! Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fácil de prever. ¡Ah, no, no, no! Bueno, lo bueno es que es fácil suicidarse. ¡Que no me... No puedo, no me lo puedo creer lo que acaba de pasar aquí, eh. ¡Oh, que odio! No me mates, eh. Vale. ¿Guardado? No. ¡Ah! ¿Cómo subo? ¿What? Ah, vale. A esa, a esa que no llego. ¡Joder! Tiene que haber pinchos y todo, eh. ¡Ay, es que no le doy! ¡Ven aquí! Bueno, bueno, bastante vida. Eh... 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 ¡No! ¡Eh! ¡Aaah! ¡No! No puedo creer, eh? No puedo creer. ¡Oh! Ah, bien, lo sabía Sabía que iba a haber curación No sabía, lo quería Querer es poder Ahora el fondo sí que lía un poco Oh, no, 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 no No, 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 eh No, 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 eh Es que, ah, no me gusta ¿Por qué? Debe haber algo al otro lado de esto ¿Listo? Ojo Ah, no, 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 no Vale, vale, vale ¿Guardado? No Sentir Gracias a su gran cantidad de esencia Será fácil encontrar a los elementales No obstante, tendremos que encontrar La forma de llegar a Mecaísla Para liberarlos Algo de un monstruo Algo de que va a haber un boss final Uy, yo, gracias Oh No me va a gustar esto Una estadio horda Ah, deja un foguetito El foguetito se queda ahí Me lo explica bien Ah, que al explotar Generan fuego Uy, Dios Joder Es que todo está hecho para Sufrirlo Basta ya Basta ya Uh, vale, vale, vale Gracias No, 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 no No, el fuego No, 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 no No Se acabó Ese tiro Lo podría haber parado No, mucha vida Demasiada afuera No puedo perder Nada de vida En esta fase Oye, el tiempo ¿El fuego cuánto tiempo queda ahí? Tampoco mucho, eh Tampoco mucho, eh Tampoco mucho, eh Uy, se cae al agua Uy, se cae al agua Ah, no, ha muerto Es que el fueguecito De verdad, eh El fueguecito Es la guinda Me tuve que curar No te caigas, hijo de Se sacrifica un montón de vida Se sacrifica un montón de vida Para nada No puede ser Es que Los que vienen Y te tiran directamente A ver, ¿qué puedo comprar? El blaster Bueno, va Menos de una piedra Menos de una piedra Me da una piedra Me da una piedra No, 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 no Ah, y ahora no me da vida O sea que es un poco cuando le da la gana No me lo puedo creer No, pero si le he dado Para... No, 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 no No, 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 no El fuego No, 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 no Mira como estoy de vida Y lo he hecho perfecto Casi Por favor No vale, gracias Me está empezando a poner nervioso No puedo caer al agua Y a ver qué hay Capítulo 10 Puerto espacial de Mecaísla Va, entro Oh Ah Combinator Eh, son todos los bosses Este boss me suena A lo mejor no Mejor no Pero este boss me suena Todo Lo que no Lo que no Lo que no Lo que no Sí que se pueden destruir, pero... ¡Ay, sí, tío! Mejor centrarnos en la cara, y ya está. ¡Ven! ¡La has curado! ¡La has curado! ¡La has curado del todo! O sea, a lo mejor sí que habrá que destruir las manos. Vale, una mano... Vale, las manos primero. Tiene mucha vía, pero... Vale, pues no vamos a perder el tiempo en la cara y vamos a destruir las manos, y ya está. Eso yo tenía que poner... No podías poner un muro, tenías que poner fuego. Para que pasara lo evidente. ¿Pero puedo seguir dando esta mano o...? Creo que no. ¡Ah, no! ¡Ah, qué malo! Oye, los fueguitos rosas. Me gustan los fueguitos rosas, ¿eh? De verdad. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? A ver... ¡Ah, sí! ¡Sí! Vale, vale, vale. Joder, y yo sin cogerlo. Me haces a todos los bosses, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lore! ¿Sombra? Madre mía, me has dado un susto de muerte. Aguanta un poco más, que ya casi estamos. Ella está aquí. Está justo debajo de nosotros. Ah, por eso se ve el... El combina... Ahora que lo estoy pensando, el combina... ¿Este es un boss? No lo sé. No me río. Yo lo había matado. No lo sé. Sea como fuere, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.